¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy gente, tengo el gusto y agradecerles un videito bastante épico, ya que vamos a estar subiendo ni más ni menos que, no me acuerdo cómo se llama, Cordelius a rango 35 el primer día. Lastimosamente estuvimos muy, pero muy, pero muy, pero muy cerca de ser literalmente los primeros del mundo en subir a rango 35. Pero bueno, el compañero Guille ahí logró consagrarse el top 1, así que felicidades para Guille. Estamos peleando ahí con el top 3, creo que podemos llegar a quedar top 2 del mundo. En resumen gente, este Brawler está rotísimo, tiene literalmente un gadget que es la ulti de Otis. Después tiene mucho daño con la primera Star Power, el primer básico pega normal, el segundo pega 30% más de daño. En resumen está rotísimo, vamos a arrancar las partidas, pero antes quiero avisarles que estos Brawlers siempre los suben directo, así que si les gustaría hacer parte tienen el link en la descripción. Y si se pueden tirarse el like, si quieren activar la campanita, te agradezco una locura. Una dicho eso, faltan 6 partidas, así que vamos. Ok gente, tenemos primera partidita, nos sale contra doble Jelly y un Dinamite. Básicamente para los que no entiendan, este Brawler está rotísimo por el simple hecho de que yo ahora agarro, pum, avanzo, tiro gadget y la Jelly no me puede pegar. O sea, literalmente es una ulti de Otis. Entonces, después, con la ulti, como están viendo, lo llevamos como a otro universo. Al Brawler que agarre lo llevas a otro... no, es una locura. Al Brawler que agarre lo llevas como a otro universo y en ese universo los Brawlers no van a poder ni tirar ulti ni tirar gadget. O sea, no van a poder hacer nada, solamente disparar. Y hay Brawler al que le haces mucho counter, por ejemplo. A Jelly le sacas el gadget y le sacas la ulti, el Brawler se queda sin hacer nada. Ahí avanzó un montonazo. Pero Chile, esto está ganado. Te termina silenciando con el gadget y te termina silenciando con la ulti el Brawler. Después le vamos a agregar, que es un Brawler de velocidad muy rápida. O sea, corre como Rayo McQueen. Corre literalmente a la misma velocidad de Jelly. Y eso lo hace más fuerte todavía. Vamos a agarrar ahí al Dina. Vamos a dejar de preocuparnos por el Dina. Lo vamos a matar. Perfecto. Me queda un solo gadget que lo vamos a utilizar acá, creo yo. Perfecto, conectamos. No puede tirar la ulti, no puede tirar la ulti. Y terminamos metiendo el gol. Como podrán ver, literalmente estamos reventando. Subimos a las 1236 y vamos a la siguiente partida. Bueno gente, tenemos siguiente partida en el Sali contra un Stun, un Jesper y un Dina. Voy a ir a por el Stun. Voy a tirar gadget. Conecto gadget. No puede disparar y lo terminamos matando. Acá vamos a agarrar al Dina. Y vamos a hacer que la Jelly meta el gol ahí. Perfecto, matamos Dina también. Y metemos un A0. No sé si se habrán dado cuenta. Pero cuando conectás una ulti. Fíjense que corremos como el Rayo McQueen. Tipo, conectás una ulti y literalmente el Brawler corre más rápido. Y recarga más rápido los básicos. O sea, ¿qué le pasa a este Brawler, hermano? Literalmente, ¿qué le pasa a este Brawler? Me queda un gacho, estoy medio ensorrado. Vamos a utilizarlo. ¡Ay! Me tiró el Stun. ¡Qué lástima! Hay veces que cuando controlas a alguien con la ulti. Como vos no puedes ver donde están los rivales. Quedás en una mala posición. Tipo, quedás literalmente encerrado. Así que tenés que tener mucho cuidado. Y es importante estar comunicado con el equipo. Si estás en llamada, mucho mejor te dicen. Che, fíjate que... Fíjate que estás literalmente en la base de ellos y están todos ahí. Porque tus compañeros pueden ver donde vos estás parado. Eso está bastante bueno. Vamos a cero, gente. Me queda un solo gadget. Vamos a ver si podemos avanzar. Conectamos ulti con Stu. More. More, muy buena. Ulti con Dina. Corremos con Borrash McQueen. No le podés disparar a mis compañeros. Dina. El Chester se hizo el gol solo. What the fuck? Bueno, no pasa nada. Traejar. Mucho cuidado porque yo no tengo más gadgets. Se murió Dina. Excelente. Encerramos Stu. Perfecto. La Shelly. Matamos Stu. Bien, bien, bien. Se había complicado, ¿eh? Se había complicado en un momento. Pero logramos dar vuelta a la partida. Y subimos a ni más ni menos que las 1239 copas. Bueno, gente. Tenemos siguiente partidita. Nos sale contra un Barley, una Shelly y un ni más ni menos que una Bea. Barley, ojo. Ojo, porque Barley. Lo único bueno que tiene este Barley es que corre muy rápido. Pero los Trowards se podrían llegar a complicar. También se complicó del otro lado. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar línea, muchachos. Vamos a cambiar línea, muchachos. Que yo le hago quick counter a la Shelly. Ahí va. Matamos. Excelente. Literalmente estoy solo, mío. No, mira dónde rebustó. Qué lastima, mío. Pregó toda la pelota ahí. Si no, literalmente era gol. Vamos a matar acá a Barley. Muy buena. Matamos Bea también. Excelente. Estamos ahí nomás del 1 a 1. Bien, bien, bien. 1 a 1. Hay que hacer el cambio de línea y full ir a la Shelly. Full ir a la Shelly. Quería dar una par de pro-trip más. Pero como se está picando esta partida, mejor no. Voy a la Shelly, voy a la Shelly, voy a la Shelly. Erró. Excelente, excelente, excelente. No pasa nada, no pasa nada. Muy buena. Me esquivo a mí. Uf, reventé a la Shelly, gente. Bien, creo que si hago tiempo, mi equipo mete gol. Creo que si hago tiempo, mi equipo mete gol. Matamos, muy buena. Muy buena. Por Dios, por Dios, gente. Se están picando mal las partidas. Y subimos a la 1.242. Vamos a ver si en la próxima puedo hablar un poquito más. Bueno, gente, tenemos siguiente partida. Low, Bull y Hang. Ok, ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Hay que tener cuidado porque Bull me hace un poquito de counter. El chon se me acerca cuerpo a cuerpo y me hace un montón de daño. Fíjense que me pegue una banda al compañero Bull. Lo matamos, pero cuidado, cuidado porque se murió Shelly. Muy buena de la Bea. Este partido también está traigable, así que tampoco voy a poder comentar lo que quiero comentar. Porque no me quiero concentrar tampoco. Guarda, guarda con el Bull, guarda con el Bull, muchachos. Buena de la Shelly. Ah, no llegó a morirse. ¿Estamos Bull? Que la doble ahí, perfecta. Bien, 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 voy por arriba. Matamos a dos. Y tenemos la presión nuevamente nosotros. Guarda, porque Bull tiene ulti. Vamos a agarrarlo acá. El problema es que cuando agarras a alguien, el otro también corre rapidísimo. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Porque el buffeo es como para los dos. Buena, buena, buena. No me enteré que pasó, pero es muy buena. Metemos el 1 a 0. Sabíamos agarrar a alguien al low. Acá vamos a agarrar el Bull de nuevo. Fíjate que el Bull corre como la Shelly McQueen. Pero nosotros también. Nos quedan tres gadgets, eso es buenísimo. Y creo que se avecina el gol. Gatchet, perfecto. Bull no puede pegar, Bull no puede pegar. Lo agarramos. Excelente esa coordinación con mi compañero. Que tiró la pelota por donde iba el Bull. Y subimos a las 1245 copas. Faltan dos más. Ojo gente, que creo que se repite de nuevo la doble Shelly. Y literalmente me encanta porque le hago hard, 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 hard counter a Shelly. Bueno, no hay nadie izquierda. Así que vamos a ver línea. Vamos a tirar un gacha acá a esta Shelly. Perfecto, la matamos entre todos. Hay que tratar de esquivar a este Dina. Ya utilizó un gatchet. Y se avecina el gol. No lo canten, no lo riten, no se abrace. Quería comentar que hay gente que está jugando con el otro gadget. Que el otro gadget, por si no saben, es el gadget de saltito. Tipo hace un salto como... Es como un salto de EVE, pero más pete. Literalmente hace un salto de EVE, pero mucho más malo. Gente, por favor no jueguen. Bueno, todavía no creo que tengan el Brawler. Porque literalmente salió hoy el Brawl Pass. Pero jueguen con este que está rotísimo. Bueno, después comento un poquito más. Subimos a las 1.248 copas. Falta la última. Dos Shelly's. Ok, gente. Tenemos partida. Y la última partida nos sale contra dos Shelly's. Y vamos a rushearla. Vamos a rushearla. Porque literalmente, gente, falta muy poquito para subir a rango 35. Estoy muy ansioso. Estoy muy ansioso. Literalmente este Brawler, gente, es una auténtica, una auténtica, una auténtica locura. Apenas puedan desbloquearlo, desbloqueenlo. Porque lo roto que está no tiene sentido. Supercell creo que te pasaste con este Brawler. Y ahora tenemos, gente, compañero Cordelius, no me sé el nombre todavía, rango 35. Y la verdad, para ser de Latam, segundo del mundo, nada mal. El top 1 todavía, amigo, siempre estamos tan cerca de ser top 1. Pero todavía no lo alcanzamos. Sacamos capturita ahí, perfecto. Y bueno, obviamente el único de Argentina. Así que nada, gente. Obviamente agradecimiento a todos los que me ayudaron en este rango 35. Siempre se me complica el tema de buscar equipo. Porque obviamente en Latam el Brawler sale a las 6 de la madrugada. Literalmente no había nadie para jugar. Así que bueno, los que me ayudaron. Sí se me está ayudando desde el inicio. Dorito, Locotron. Muchas gracias. Así que nada, gente. Terminamos subiendo el primer día. Top 2 del mundo. Fuimos los segundos del mundo en subirlo a rango 35. Al compañero Cordelius. Que literalmente está muy, pero muy fuerte. Es una locura, literalmente. Acuérdense, gente, que todo esto Brawler lo subimos en directo. Allá en la izquierda tiene mi chat. Y si les gustaría ser parte de estos push y verlos. Tiene el link en la descripción. Acuérdense que si se pueden tirar ese like, suscribirse, activar la campanita. Será una locura. Si hay nada más que decir, gente. Fuimos los segundos del mundo. Y obviamente los primeros del like, espero que les guste el video. Nos vemos la próxima. Adiós.